¿Qué es Iván Prato? Y un poco para los rebotes en la parte ofensiva y después yo creo que tengo muy buena movilidad para mi altura y mi crecimiento repentino. ¿Y qué significa para vos el hecho de haber recibido un estímulo? La verdad que un premio de estímulo es muy lindo ya que aunque sea joven es algo que me dice que tengo que seguir por el camino, que me motiva a seguir y que hay algo que estoy haciendo bien, que por eso me reconocen. ¿Y quién es tu referente del mundo del básquet? Tenemos muy buenos jugadores, también yo me acuerdo de la generación dorada, impecable. Bueno, la verdad que referente en el mundo del básquet a nivel argentino es Manu, un jugador que llegó a hacer todo y más. Y bueno, sobre todo la generación dorada es muy buena y me motiva mucho a seguir adelante. Bueno, felicitaciones y nos estaremos viendo por el mundo del deporte. Dale, muchísimas gracias. Gracias, viejo.